Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Estos son los titulares que trataremos en el video informativo para hoy. Estos son nuestros titulares. Incidente en el mar de China meridional entre un avión del Ejército Popular de Liberación y un avión de reconocimiento del norte que patrullaba la zona. Serbia busca comentar la situación de Kosovo al más alto nivel con China y Rusia. Hay preocupación en el bloque militar. Las fuerzas aeroespaciales de Rusia han destruido un buque de guerra en las últimas horas. El 29 de mayo, como resultado de un ataque con armas de alta precisión de las fuerzas aeroespaciales rusas contra el establecimiento de buques de guerra en el puerto de Odessa, fue destruido el último buque de guerra de la Armada Ucraniana, Yuri Olefirenko. Así también están reportando en las últimas horas nuevos hechos con el lanzamiento de artefactos por parte de la SAFU en Donetsk y Lugansk. En el frente de Donetsk, las batallas más feroces están aconteciendo en el área de la localidad de Abdiivka. Durante las operaciones activas de los grupos de asalto y las unidades militares del primer cuerpo del Ejército, con el apoyo de los sistemas de aviación, fuego de artillería y lanzallamas pesados del grupo de tropas sur, el enemigo fue derribado de sus posiciones en varias áreas. Fracasa el lanzamiento del satélite de reconocimiento militar de Corea del Norte. El ataque de la SAFU a refinería del sur causa gran incendio. Rusia despliega por primera vez una constelación completa de satélites meteorológicos. Detalles de la reunión del ministro de Exteriores de China con el multimillonario Elon Musk. ¿De qué se trata? Ya les tengo los detalles. Serbia envía casas para interceptar bombardero del norte. El presidente de Colombia confirmó el reintegro de Colombia a UNASUR, pero pidió que se le cambie el nombre. Esta y mucha más información la estaremos dilucidando a todos ustedes a través de este nuevo segmento informativo. Los invito hasta el final del video y aquí está todo el contexto de las noticias para hoy en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Esto lo están reportando los medios occidentales en las últimas horas. Un avión del Ejército Popular de China interceptó un avión de combate del norte que sobrevolaba el mar de China Meridional. Según la información expuesta, este suceso habría sido registrado este 26 de mayo del año en curso. Según la información de la AFP, dice que un avión de combate chino J-16 interceptó la semana pasada un caza estadounidense en el espacio aéreo internacional del mar de China Meridional. Informó este martes el Comando Militar Estadounidense del Indo-Pacífico. La maniobra fue calificada por el Ejército del Norte como innecesariamente agresiva, obligando a la aeronave del norte a un RC-135 a volar a través de su estela turbulenta. De acuerdo a un comunicado del Comando Militar del Norte del Indo-Pacífico, el RC-135 estaba realizando operaciones seguras y rutinarias sobre el mar de la China Meridional en el espacio aéreo internacional de conformidad con el derecho internacional. Cito el comunicado, Estados Unidos continuará volando, navegando y operando de manera segura y responsable, donde lo permita el derecho internacional y la fuerza conjunta del Indo-Pacífico estadounidense. En un episodio similar ocurrido en diciembre del año pasado, un avión militar chino se acercó a unos metros de un avión estadounidense y lo obligó a realizar una acción evasiva para evitar una colisión en el aire. Mientras tanto, China ha expresado su preocupación en reiteradas ocasiones por la militarización del mar de China Meridional por los patrullajes de Estados Unidos. La Fuerza Aeroespacial de Rusia en las últimas horas ha destruido un buque de guerra ucraniano, el Yuri Olefirenko, que se encontraba en el puerto de Odessa, informó este miércoles el Ministerio de la Defensa de Rusia. El portavoz ministerial, Igor Korachinkov, precisó que el navío fue destruido el 29 de mayo mediante una arremetida con armas de alta precisión contra el estacionamiento de buques de guerra en el puerto de la ciudad ucraniana. El 29 de mayo, como resultado de un ataque con armas de alta precisión de las fuerzas aeroespaciales rusas contra el establecimiento de buques de guerra en el puerto de Odessa, fue destruido el último buque de guerra de la armada ucraniana, Yuri Olefirenko. Asimismo, la defensa informó acerca de la eliminación de más de 300 unidades de la SAFU, así como la destrucción de equipamiento militar, incluido vehículos blindados, drones y sistemas de cohetes múltiples GRAT, entre otros. Detalles más feroces están aconteciendo en el área de la localidad de Abdiivka. Durante las operaciones activas de los grupos de asalto y las unidades militares del primer cuerpo del ejército, con el apoyo de los sistemas de aviación, fuego de artillería y lanzallamas pesados del grupo de tropas sur, el enemigo fue derribado de sus posiciones en varias áreas. Por otra parte, la 5ª Brigada de Infantería Motorizada y la Unidad Especial Chechena AKMAT están realizando una ofensiva de dirección a la ciudad de Marinka en la República Popular Rusa de Donetsk, destacó el vocero señalando que, en dirección a Donetsk, los combates más intensos se llevan a cabo cerca de la localidad de Abdiivka. Konachinkov agregó que, durante la jornada anterior, las fuerzas rusas obligaron a las tropas ucranianas a ceder posiciones en varios sectores de las áreas de las localidades de Krasnoborovka y Yacinobabtaya, en la República Popular de Donetsk. Además, unidades de la Defensa Antiaérea de Rusia han interceptado en las últimas 24 horas un misil de crucero de largo alcance Storchadum, suministrado a Ucrania por el Reino Unido, así como 12 proyectiles lanzados por Kiev, desde sistemas de lanzamiento múltiple HIMARS de producción estadounidense. Están reportando acciones militares de la SAFU en Donetsk y Luján. Allí la SAFU lanzaron HIMARS, dejando varias zonas con afectaciones, según los reportes que entregan desde las autoridades prorrusas. Se habla del deceso de cinco personas y otras colesiones, así como afectaciones por acciones similares en Bélgorod. El gobernador de la provincia rusa ha despertado a la ciudad con este mensaje que ha transmitido en redes sociales. Aquí está el fragmento de lo que dijo el gobernador de la provincia, Vyazelabdabdok. La mañana no ha sido nada buena. Anoche, mejor dicho, a las 3 y 15 de la madrugada, por al local, se perpetró un ataque de misiles masivo. La destrucción es extensa. Se dañaron bloques de apartamentos y casas privadas. Muchos vehículos particulares se han quemado. Cuatro personas resultaron heridas. Se les brinda atención médica. En las últimas horas reportan el lanzamiento o ataque de un dron causando un incendio a una refinería de petróleo en el sur de Rusia. Según RT, un incendio se registró en la noche de este miércoles en una refinería de petróleo en la región rusa de Krasnodar. Según informó el gobernador regional, Vyazelabdok, contra Indiep. Según el comunicado, ha dicho que una de las unidades de destilación de aceite de combustible está en llamas. La razón preliminar es la caída de un vehículo aéreo no tripulado, comunicó contra Indiep, agregando que el suceso no dejó personas lesionadas. Posteriormente, se informó que el fuego fue contenido. Durante los últimos 12 meses se habló mucho de la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, pero Anthony Blinken, secretario de los Estados Unidos, en las últimas horas instó a Turquía a que apruebe la adhesión de Suecia a la OTAN. El secretario del Norte, quien declaró que no hay motivos para que Turquía y Hungría demoren la ratificación del ingreso de Suecia a este organismo, ha dicho que es importante destacar que cuando un país tiene la intención de sumarse a la OTAN, se inicia un proceso burocrático a lo largo en el que los diferentes países dan su punto de vista al respecto y opinan si están a favor o en contra y si tienen en relación al ingreso en este nuevo país y particularmente Turquía o Hungría, se han demorado bastante en su aprobación o, por el contrario, en rechazar la adhesión. Se mostró comprensivo Anthony Blinken con las preocupaciones de seguridad que ha manifestado Turquía. En el mes de abril, recordemos que tanto Suecia como Finlandia tomaron pasos importantes y acciones concretas para reforzar su seguridad. También apuntaron que, no obstante, que la adhesión a la alianza de un nuevo país se trataría de un proceso que se realiza con cada uno de los miembros. Aseguró que, en términos históricos, el ingreso de Suecia y Finlandia ha sido rápido, con lo cual se ha demostrado o se ha mostrado paciente en este sentido. Y dijo que habrá que ver finalmente qué dice Turquía, especialmente recepta a Ginev Erdogan, que ha ganado las elecciones y que esto supone también un grado de dificultad para este proceso que necesita la OTAN sobre esta situación. Mucha atención porque en Sudáfrica se va a realizar la reunión del BRIS, próximamente del bloque de países alineados con el multipolarismo. Y recuerden que sobre Putin pesa la orden de captura por parte de la CPI y de la Haya. La cuestión es que están haciendo todas las gestiones para brindarle la inmunidad diplomática del caso a Vladimir Putin para que no caiga preso. De hecho, la ministra de Relaciones Internacionales de Sudáfrica, Daleni Pandora, hizo un comunicado donde destaca lo siguiente. Dice que habrá inmunidades y privilegios que se otorgarán en los participantes de la reunión del BRIS, que se llevará a cabo el jueves, viernes próximo en la cumbre de los BRICS, también que se va a concretar para el 22 y el 24 de agosto. Las previstas, dice ella, las condiciones de seguridad en la Convención de 1946 sobre privilegios e inmunidades de Naciones Unidas y la Convención de 1947 sobre los privilegios e inmunidades de organismos especializados. Esa por lo menos fue la declaración que hizo la ministra. Nos llama mucho la atención, pero ya está de parte de ustedes, sus reacciones en el video. La reacción de los medios de comunicación de Sudáfrica o, por ejemplo, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, alguien que está por debajo de la ministra, pero que forma parte de la estructura ministerial, Clayson Boyeras, hizo una aclaración a través de la red social en Twitter, en donde habla de las inmunidades de la cual habló la ministra, que no anula ninguna orden judicial que pueda haber emitido algún tribunal internacional, pues en esta cuestión están refiriéndose a la orden emitida por la CPI o cualquier asistente a la conferencia, de modo que dicen que este funcionario que es ambigua, de modo que es ambigua la interpretación de lo que puede pasar acerca de Putin o la orden de arresto en el momento en que pise Sudáfrica. Aún no se conoce bien cuál es la posición por parte del gobierno. Vamos a hacerle mucho seguimiento a esta noticia. Lo cierto es que la ministra dijo que, bueno, ya está abierta la posibilidad de brindarle todas las garantías al presidente de la federación para que allí pueda asistir sin ninguna dificultad el presidente Vladimir Putin a la reunión de los BRICS. Allí la oposición también está pidiendo que haya preso el presidente por la orden de arresto de la CPI. A propósito de esta reunión del BRICS, que va a ser próximamente, recuerden ustedes que en algún momento hablamos sobre la posibilidad de que Sudáfrica pudiera llegar a detener a Putin de acuerdo a lo que ha decidido el Tribunal Internacional, que Rusia obviamente no reconoce. Pero el Kremlin recientemente ha expresado su confianza de que Sudáfrica no atienda la orden de arresto dictada contra el presidente ruso por la Corte Penal Internacional durante la cumbre de los BRICS que va a tener lugar en el mes de agosto, como ya se lo habíamos dicho. Sin duda alguna, dice Peskov desde el Kremlin, esperamos que como mínimo los países socios en este formato tan importante no se guíen por tales decisiones ilegales. Esto lo dijo el señor Peskov y subrayó que Moscú no reconoce la jurisdicción del Tribunal de la Haya, al igual que no la reconoce el Norte, entre otros países. El director del bloque militar Stoltenberg está preocupado por los movimientos de Serbia en las últimas horas y esto centra la atención en Occidente. Ustedes conocen que hay mucho hermetismo sobre la situación, lo que está pasando allí en Kosovo, la intervención de la Skafort y la fuerza del bloque en el entorno de Serbia. Y pues existe esa preocupación sobre que se pueda abrir otro frente de batalla, sobre todo para la Unión Europea. Hace pocas horas Serbia ponía a todo su ejército en alerta y mandaba a militarizar sus fronteras y la parte de Kosovo para evitar aumento de las tensiones. Borrell dijo en las últimas horas, Cuidado que lo que menos necesitamos en Europa es otra zona de tensión, otra zona donde pudiera haber conflicto. Pues muchos expertos están diciendo que literalmente se está formando algo, sobre todo después de ver cómo el bloque militar va a intentar mediar. Pero Serbia ya ha anunciado que va a marcharse a una reunión, a una conversación durante las próximas horas. ¿Con quién? ¿Con Rusia? ¿Con China? ¿Putin? ¿Chin Jinping? Algo que seguro Stoltenberg no le estará gustando de a mucho y menos a su líder demócrata. Ustedes me entienden cuál es. Tensión geopolítica a nivel internacional, sobre todo porque el bloque necesita mostrar resultados y las cosas no caminan bien allí en el campo de lucha. Se le empiezan a abrir demasiado frentes ahora, otra vez con uno de los momentos más complicados de las últimas décadas, aquel que, por ejemplo, se vio en la antigua Yugoslavia y en el momento posterior, sobre todo entre Kosovo y Serbia. Parece que ahora el bloque tiene otro frente al que tener que ponerle todo el foco, pero sobre todo después de ver que Serbia está buscando acercarse a Rusia pese a las presiones de Occidente, igualmente con China. Vamos a ver cómo evoluciona en las próximas horas las conversaciones de Butchik con Serbia, que busca relaciones diplomáticas de más alto nivel con Vladimir Putin y Xi Jinping se van a buscar al más alto nivel por parte de Serbia y ustedes se pueden imaginar que esto no les gusta en lo más mínimo ni a la Unión Europea y a Occidente, que ve cómo vuelve a verse otra situación complicada de tensión a nivel internacional por el tema de Kosovo. Decía, en este momento no puede existir una situación como la actual donde los focos están puestos allí en el campo de lucha, allí con Kiev, pero donde Irán, Israel también están dando una situación de tensión en donde también Corea del Norte estuvo lanzando el satélite de reconocimiento militar que fracasó pero que seguirá en el intento y al que el Norte y Corea del Sur pues le han dicho y han advertido que no le van a permitir y donde ahora los países Balcanes, que es posible otro frente de conflicto en los últimos siglos vuelven a ponerse otra vez sobre la mesa con esta complicada tensión y que estaremos siguiendo de cerca esta situación y la reunión entre Bushik y Xi Jinping y Rusia para buscar solución a esta problemática. Como les venía diciendo, Corea del Norte anunció el lanzamiento de su satélite espía que terminó en fracaso. Así lo anunció Pyongyang este miércoles que el lanzamiento de su satélite terminó en fracaso después de que la segunda etapa del cohete lo llevara a bordo y fallara y la nave se hundiera en el mar. El nuevo cohete de lanzamiento del satélite Cholima-1 falló debido a la inestabilidad del motor y el sistema de combustible, detalló la agencia estatal de noticias KCNA. El comunicado por parte del gobierno de Kim Jong-un dice El modelo Cholima-1 volaba con normalidad pero después de separarse de la primera etapa el arranque del motor en la segunda etapa fue anormal, perdió propulsión y cayó al mar, afirmó la Agencia Nacional de Desarrollo Espacial de Corea del Norte. Investigaremos y aclararemos las fallas graves en detalle y le haremos con urgencia medidas científicas y tecnológicas para superarlas y llevaremos a cabo el segundo lanzamiento lo antes posible después de varias pruebas parciales, agregó. Por su parte, el Estado Mayor Conjunto Surcoreano confirmó que el artefacto del norte cayó a unos 200 kilómetros al oeste de las islas Euncheong, 50 kilómetros al oeste de la costa surcoreana en el mar amarillo debido a un vuelo anormal. Estamos realizando el análisis adicional en cooperación con Estados Unidos, informó. Previamente, el Ejército del Sur había anunciado que Pyongyang lanzó el vehículo de lanzamiento espacial que podría estar relacionado con el satélite Spia. Posteriormente, las autoridades de Corea del Sur y Japón emitieron las alertas de evacuación. Por su parte, el norte advirtió a Corea del Norte que rendirá cuentas si se lanzaba el artefacto espacial. En las últimas horas se ha conocido mucha atención que Rusia desplegó por primera vez una constelación completa de satélites hidrometeorológicos. Los aparatos obtienen imágenes de la superficie terrestre con una frecuencia de hasta 15 minutos, retransmiten las señales de radioalizas de emergencia de un sistema internacional de búsqueda y salvamento de personas en peligro. Por primera vez en la historia, la cosmonáutica rusa ha desplegado una órbita geoestacionaria. Una constelación completa de satélites hidrometeorológicos comunicó la Corporación Espacial Rusa Roscosmos. Este martes, el satélite Electro-L número 4 empezó a funcionar después de finalizar todas las pruebas. Actualmente en la órbita están operando tres satélites del sistema electro, el número 2, 3 y 4, todos ellos creados por especialistas de Roscosmos. Las características de los satélites Electro-L les permiten captar imágenes satelitales de la superficie de la Tierra con una frecuencia de hasta 15 minutos. Estas imágenes permiten resolver en cuestiones generales de monitoreo del clima, analizar el estado de los mares y océanos, aumentar la eficiencia de las previsiones meteorológicas y emitir datos relevantes en las situaciones de emergencia. Así, los satélites Electro-L retransmiten señales de radioalizas de emergencia del Sistema Internacional de Búsqueda de Salvamento COSPAS-SARSAT, lo que facilita la detección y localización por satélite de una crisis y ayudar a rescatar y salvar vidas de una forma más eficaz, detallan las directivas de Roscosmos. Mucha atención, ¿qué fue lo que hizo Elon Musk en China? Según la información, el empresario dueño de Tesla, Starlink, se reunió con el canciller chino en Pekín. El director ejecutivo de Tesla indicó que su empresa se opone al desacoplamiento y la ruptura de cadenas y que está dispuesto a ampliar su negocio en el gigante asiático. Elon Musk fue recibido este martes por el ministro de Exteriores chino, King Gan, en Pekín, informó a la cancillería de China. De acuerdo con King, Pekín tiene el compromiso de crear un emporio empresarial orientado para compañías de todo el mundo, incluida Tesla. Además sostuvo que las relaciones entre China y Estados Unidos son sanas, estables y constructivas y que serán beneficiosas no solamente para ambos países, sino también a nivel mundial, por lo que deben de avanzar en la dirección del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación ganar-ganar. Utilizando una analogía con automóviles, King manifestó que hay que pisar los frenos a tiempo para evitar una conducción peligrosa, mientras que para promover la cooperación mutuamente beneficiosa habría que pisar el acelerado. Entre tanto, el multimillonario calificó al pueblo chino de trabajador e inteligente y señaló que los intereses de China y el norte se hallan estrechamente enlazados, declarando también que Tesla se opone al desacoplamiento y la ruptura de cadenas y que está dispuesta a ampliar su negocio en el gigante asiático, aprovechando las oportunidades de desarrollo que proporciona Pekín. En las últimas horas, Irán presentó un misil balístico hipersónico de producción nacional, según el comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. El misil puede eludir todos los sistemas de defensa, antimisiles. Irán presentará próximamente un misil balístico hipersónico de producción nacional, afirmó este lunes el comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica Amir Ali Azibadet, citado por la agencia IRNA. El misil hipersónico ha completado sus pruebas y será presentado pronto, dijo Azibadet, calificando el hecho como un salto generacional considerable en el campo de los misiles. De acuerdo con el comandante, el misil cuya velocidad puede alcanzar entre más 12, más 13, es decir, 12 o 13 veces la velocidad del sonido, es capaz de eludir todos los sistemas de defensa antimisiles, añadiendo que el misil puede maniobrar tanto dentro como fuera de la atmósfera terrestre. El jueves, el país persa presentó su nuevo misil balístico Cromson Sharp, el número 4, también apodado como Kiber, que es la versión más moderna de la familia de los Cromson Sharp. El misil tiene un alcance de 2.000 kilómetros y es capaz de portar una ojiva de 1,5 toneladas métricas, la cabeza más pesada dentro de los misiles que ha presentado el país persa. Ron De Santis ha dicho en las últimas horas, independientemente del acuerdo sobre el techo de la deuda, que está en las próximas horas a darse porque va a haber un acuerdo ahí, se dirige el norte hacia una quiebra. Vamos a ver toda la nota. Dice por acá que allí en el Salón Oval y los líderes republicanos del Congreso alcanzaron este sábado un acuerdo provisional para elevar el techo de la deuda del país. De Santis ha dicho que independientemente del acuerdo sobre la deuda, el norte se dirige hacia la quiebra. Esto fue lo que dijo Ron De Santis, que está poniendo el acelerador a lo que va a ser su campaña presidencial y, bueno, que le va a hacer contrapeso a Donald J. Trump. El gobernador del estado de la Florida criticó este lunes el acuerdo bipartidista sobre el techo de la deuda, diciendo que Estados Unidos todavía se dirige hacia la bancarrota. ¿Qué dijo a través de Fox News? Antes de este acuerdo, nuestro país se dirigía hacia la bancarrota y después de este acuerdo, nuestro país todavía se dirige hacia la bancarrota, dijo De Santis a través de Fox & Friends. Los comentarios del gobernador de la Florida, quien recientemente anunció su candidatura presidencial para 2024, se producen cuando allí en Washington los líderes republicanos del Congreso alcanzaron este sábado un acuerdo provisional para elevar el techo de la deuda, evitando un impago poco días antes de la fecha límite prevista para el 5 de junio. En última instancia, el acuerdo supondría añadir otros 4 billones de dólares a la deuda nacional, lo que ya ha suscitado las críticas de algunos legisladores republicanos que han prometido rechazarlo. Creo que aquí nos hemos metido realmente en una trayectoria desde marzo del 2020 con algunos gastos del COVID y reajustar totalmente el presupuesto y se adhieren a eso y creo que eso solo va a ser totalmente inadecuado para ponernos de un lugar mejor, agregó el gobernador De Santis. China lanza una nueva tripulación para su estación geoespacial Tiangón. La agencia espacial tripulada de China lanzó este martes un cohete Long March 2F que transporta una nave espacial tripulada Chenzhou-16 desde el centro de lanzamiento de satélites de Hugh Kwan hacia la estación espacial Tiangón. Los taikonautas Jinghaipei, Xu Shenzhou y Hugh Haishao permanecerán en la estación durante 6 meses. Se trata de la quinta misión tripulada de Tiangón desde el 2021. Con la llegada de los Shenzhou-16 se batirá un nuevo récord de personas en órbita. Un total de 17 en la estación orbital de Tiangón ya se encuentran a bordo otros tres taikonautas de China. Además, 11 personas trabajan ya en la estación espacial internacional. Tres tripulantes de la misión rusa Soyuz MS-23, cuatro de Crew Dragon de SpaceX y otros 4 de AX-2 de la empresa de Action Space. El récord de la mayor cantidad de terrícolas en órbita no se mantendrá por mucho tiempo ya que el regreso de la tripulación de la misión AX-2 está previsto para este martes. Mucha atención porque los bombarderos B-1B Lancer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevolaron Bosnia y Herzegovina y Serbia levantó casas MiG-29. La capital de Bosnia y Herzegovina fueron testigos del paso de dos bombarderos estratégicos B-1B Lancer de la Fuerza Aérea del Norte. Este hecho no puede dejar de suscitar debates y análisis dada la difícil situación geopolítica en los Balcanes. Al parecer, el norte está centrándose en demostrar su apoyo a sus aliados regionales, así como en reafirmar su capacidad para mantener una presencia militar en esta región estratégica a través de su fuerza aérea. Particularmente se dice que casas MiG-29 de la Fuerza Aérea de Serbia fueron vistos en el mismo área. Sabe que Serbia sigue de cerca el equilibrio de poder en la región y desarrolla activamente sus propias capacidades militares. Esta situación puede llegar a un alto nivel de tensión en la región, donde la presencia de diversas fuerzas militares es preocupante y requiere de un análisis profundo, dicen los expertos militares, que creen que las acciones de la Fuerza Aérea del Norte indican el deseo de fortalecer su posición de apoyar a los aliados de Bosnia y Herzegovina, por otro lado, la manifestación de la actividad militar de Serbia puede indicar el deseo de no ceder en el tema, enfatizando su disposición a defender sus intereses en la región. Esto crearía una situación bastante compleja y tensa en la región de los Balcanes, que durante muchos años ha sido uno de los principales puntos de atención en la estrategia política militar de las tendencias de las potencias mundiales. En las últimas horas, mucha atención porque el Reino Unido aprueba que hayan acciones de Kiev en territorio ruso. ¿Quién lo ha dicho? James Kreberli, quien funge como el secretario de Relaciones Exteriores británico. Habló sobre la situación allí en Ucrania en una entrevista reciente con Sky News. Afirmó que Ucrania supuestamente tiene derecho a resistir los ataques rusos, incluida la posibilidad de usar la fuerza fuera de sus propias fronteras. Hábilmente comentó sobre el incidente de los ataques con aviones no tripulados hace pocas horas en Moscú, que supuestamente Rusia dice que fue llevado a cabo por Ucrania, pero que Ucrania niega su participación. Señaló que no puede sacar conclusiones finales sobre la naturaleza de este incidente, pero enfatizó que Ucrania tiene derecho legal a la autodefensa. Según Kreberli, Ucrania tiene derecho a usar las fuerzas dentro y fuera de sus fronteras. Además, Ucrania tiene derecho a usarla también en las fronteras para debilitar la capacidad de Rusia de enviar fuerzas a Ucrania, dijo Kreberli durante una conferencia de prensa en Estonia. El ministro fue más allá declarando objetivos militares legítimos fuera de Ucrania como parte aceptable de la estrategia de autodefensa del país. Tales declaraciones de Londres, según los expertos, conducen a una mayor escalada, especialmente dado que el Reino Unido está transfiriendo más y más equipos para las AF. Vamos a cerrar con esta noticia. Mucha atención porque el presidente colombiano Gustavo Petro confirmó el reintegro de Colombia a la UNASUR, pero pidió que se cambie el nombre desde Brasilia a capital desde Brasilia. Capital de Brasil, donde se adelanta la cumbre del presidente de Latinoamérica Gustavo Petro, anunció este martes que el país volverá a integrar la Unión de Naciones Sudamericanas. Esto ha dicho Petro, he decidido reintegrar el país a la UNASUR, ratificando el tratado aprobado por el Congreso a través de ley y he solicitado que se llame la Asociación de Naciones Sudamericanas para garantizar el pluralismo y la permanencia en el tiempo. Suscribió el mandatario en su cuenta de Twitter en la noche de este martes. En las declaraciones, Petro explicó además que pedirá que la organización cambie su denominación a la Asociación de Naciones Sudamericanas con el fin de garantizar el pluralismo y la permanencia en el tiempo. Esto porque desde su creación en 2008 fue criticada por tener un sesgo izquierdista. UNASUR fue impulsada por el actual presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el ya fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez. Tras varias crisis políticas en la región, la organización se quedó sin presupuesto para impulsar el propósito, la integración y cooperación, además de contrarrestar la influencia del norte en Sudamérica. La organización se debilitó aún más cuando los países se fueron desvinculando, incluido Colombia, que se retiró en 2018 durante el gobierno de Iván Duque. UNASUR está conformada actualmente por Bolivia, Guyana, Surinam, Venezuela, Perú, que nunca se retiraron, Brasil y Argentina, que anunciaron su regreso este año. En 2018, Iván Duque anunció que daban las instrucciones precisas a su canciller, el fallecido Carlos Holmes Trujillo, de retirarse de la organización. El presidente Iván Duque argumentó, además, que la salida del país del organismo se daba porque ésta no denunciaba los tratos brutales de la dictadura de Venezuela a los ciudadanos en medio de la crisis que desató la gran diáspora y, por el contrario, asumió una postura en silencio y con complacencia, cosa que, pues, en las últimas horas causa revuelo también y discusión en redes sociales por el anuncio por parte del presidente Gustavo Petro de volver a incluir al país en la UNASUR. Llegamos hasta la parte final de nuestro video agradeciéndoles a todos ustedes la sintonía y la audiencia. Los invitamos. Si creen que tiene relevancia esta información, nos acompañan con la manito arriba. Nos sirve para que el algoritmo nos ayude a distribuir nuestro contenido. Y a ustedes los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones, nos deja su comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo video. Gracias.